Movimiento Negra Ya llegó la campana Cam 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 Muévete, cam, 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 muévete, muévete. Movimiento negra, movimiento negra, movimiento negra. Ya llegó la campana, ya llegó la campana. ¡Jajajajaja! ¡Dios mío, que no necesito un vuelo! ¡Soy un gran, soy 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 un gran. ¡Muy, muévete, cam, 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 muévete! La gente siempre goza, mi cumbia muy sabrosa. La gente siempre goza, mi cumbia muy sabrosa. La cumbia colombiana, la cumbia colombiana. La gente siempre goza, mi cumbia colombiana. La gente siempre bota, mi cumbia no es sabota La gente siempre bota, mi cumbia no es sabota La cumbia colombiana, yo soy toda la cosa La cumbia colombiana, yo soy toda la cosa La gente siempre bota, mi cumbia no es sabota La gente siempre bota, mi cumbia no es sabota La gente siempre bota, mi cumbia no es sabota Muevelo mamita Muevelo mamita Vamos a bailar esta cumbia que esta buena Vamos a gozar esta cumbia que ya suena Y vea los pocos Que es lo que ya va sonando Y vea los pocos Que te viene alucinando Y vea los pocos Que es lo que ya va sonando Y vea los pocos Que te viene alucinando Muevelo mamita 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 Música DJ Gordi Música Una tarde en la montaña oí cantar el corto bajo Una tarde en la montaña oí cantar el corto bajo Tejiendo la araña, tu revés sobre el orao Tejiendo la araña, tu revés sobre el orao Memenestrando más música a un solo estilo Sonido Nightbox Una tarde en la montaña oí cantar el corto bajo Tejiendo la araña, tu revés sobre el orao Tejiendo la araña, tu revés sobre el orao La cumbia, la cumbia, yo en la montaña, tu revés sobre el orao Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche, hasta la madrugá Escucho un susurro que a diario me llama Me estoy volviendo loco, ¿qué pasará? Tu ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cubia, tranquilo puede estar No, 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 no Que sabrosita, que sabrosita Báilelo mamita, que no, báilelo mamita Vamos a bailar con la cumple, sí señor 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 Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser el cumbia pero nunca me he fastidiado Y llevo en la frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido El nombre de la cumbia siempre llevo en mi mente Soy vuestra que gaya pa' tu raza que es morena Soy vuestra que gaya pa' tu raza que es morena Hay una patina morena, hay una patina madrón Es esta capa en la vuela, en la cual ya te encuentro Es esta capa en la vuela, en la cual ya te encuentro Las clásicas 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 Hay una patina morena, hay una patina madrón Es esta capa en la vuela, en la cual ya te encuentro Que se te acabe las piedras De la fuerza de tu Dios Y dice Y el timbal Y dice ¡Fuera! Y dice Mira, 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 mira Mira, emociona y suena Silla, agua mismo lleva Ella, como gira y vuela Mientras aquel se menea Aquel se menea Y esto es para que lo doce Larry Mendoza ¡Wepa! Salud Potosí Y Austin Pesas Salud Sonita Y que suene la caja bacana ¡Wepa! ¡Wepa! Gracias por ver el video. 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 Chucho Ponce es... Esos maniáticos... Y... Es... Es... Suena... Toda la banda... Y... 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 Mayo Mendoza Y Pedro Zamora Cuantas tristezas, cuantos engaños Que yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Y es mi corazón Que ya está cansado Después de tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato Que me lo quiere comprar Barato Que yo vengo a un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato Que me lo quiere comprar Esto es lo mejor Estás con él Pero él sigue maltratando Le da el amor Pero usted se merece Tu esperanzas de amar Y verás que contigo no es igual Solo esperanzas Que tú veas Tú veas Que van los más Que eres una estrella Solo esperanzas Solo esperanzas Solo esperanzas Solo esperanzas Solo esperanzas Estás con él Pero él Pero me sigue maltratando Porque él Solo esperanzas Solo esperanzas Solo esperanzas Tú veas Tú veas Tú veas Tú veas Que van los más Y eres una estrella Solo esperanzas Solo esperanzas Solo esperanzas Solo esperanzas Sonido Sonido El más grande De San Luis Potosí Línea directa 820-7785 820-7785